Salvar la ciudad o capturar a tu mejor enemigo. No puedes hacer las dos. ¿Qué acabas de decir? Dije que no puedes hacer las dos. No, me refiero a la otra cosa. ¿Salvar la ciudad o capturar a tu mejor enemigo? ¿Crees que eres mi mejor enemigo? Sí, estás obsesionado conmigo. No lo estoy. Sí lo estás. No. ¡Que sí! ¿Quién más te molesta como lo hago yo? TBK. Lo hace. Neja. ¡Él ni siquiera es villano! Ya te lo dije, ¿no? Tengo el tipo malo. Solo voy peleando con diferentes personas. ¿Qué? Me gusta ir peleando por ahí. Ok, entiendo que tú pelees con diferentes personas, pero a mí me hace alguien especial. Así que cuando la gente te pregunte cuál es tu villano número uno, tú dirás, Lady Bondi Mon. Seriamente estás diciendo que no hay nada, nada especial en esta relación. Wow. Déjame decirte algo, Mango. Tsubukun no hace relaciones. ¿Qué? Como relaciones de amistad. No hay un nosotros. El héroe y el guerrero no son una cosa. No te necesito. No necesito a nadie. Tú significas nada para mí. Y nadie lo hace.